Aloha, tanto tiempo. Salió el nuevo single en Apple, Donut, así que ahora vamos a verlo. El Insta-like. Vamos. Donut. Es una balada. Ha muerto una dona. Una escena del crimen. Ah, empieza así bien cortavena, super anime, como me recordó a GFRIEND. Time to twice. Mira. Empezó Nayeon. No sé si se han fijado que... Sanna cantando en japonés. Una línea muy larga en japonés. Ah, era que... No sé si se han fijado. Duh. Que Nayeon tiene un lunar aquí también igual. Oye, le borraron su lunar de la nariz. Gochilla haciendo angelitos. Mira ese vestido. Wow. Yo ya he visto a Momo con ese look. ¿Dónde es? Percibite. Toñoni. Hoy soñé con Twice y salía Chibi. No sé si es porque ellas han parodiado mucho las historias con hombres o siempre hacen de hombre. Que se me hace raro ver un hombre real en los videos. El peinado anterior de Chaeaeon era como un comeback anterior. Creo que... Yes or Yes. Se veía super niñita. Ocho miembros. Ocho miembros. ¿Dónde está Chaeaeon? ¿Dónde está Chaeaeon? ¿La Blue? Buu. Suena más como buu que la blue. ¿Podrán comer eso? ¿Así como comerlo de verdad? ¿O será solo utilería? Estas escenas salieron en el teaser. Una corona de... De Navidad. Me recordó a Cisne Negro. Esa escena cuando se... Sentí como que me metí en un... En una vena o algo así. Con plaquetas. Ya. Ahora dense vuelta las dos. Buu. Ellos. Buu. Ellas dos. Saludense. Muy escena de fanfic. Oye ya. Ya vos escritores. Hagan un fanfic de esto. Cuando llegue me va a causar gracia. Porque mi mamá siempre se pone a mirar así como los libritos. Y dice. Esta ropa me gusta. Esta no. Esta sí. Me recordó a Megaman. Ese sonido. Como Megaman. ¿Quiénes eran las dos que estaban ahí de la mano? Momo y Chibi. ¿Son reales? No. Deben haberle mojado. Mojado. Time to twice. ¿Terminó? Sí. Terminó. Muy bien. Muy bien. No se olviden comprar el cindy. Es japonés. No es coreano. No se olviden votar por twice en los mamás. Es muy importante su voto. Realmente muy importante. Es uno al día solamente. Uno por cuenta. Y ahora sí que sí es la final. Si no, aunque en el top 10 no hay premio y ya. Algo les iba a decir. Ah. Que hoy día se va una nueva tanda de álbums. El otro día ya envié y entregué presencial. Así que hoy toca otra tanda. Y bueno. Eso. Debía decirles algo más pero me olvidé. Ya me voy a acordar. Así que. Bueno. Por el momento de eso. Bye.